Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir si hay amnistía, o sea, rebajas para el impuesto vehicular. La respuesta rápidamente es sí, en Antioquia, hasta donde me he enterado. Pero les voy a explicar ya varias cosas. El impuesto vehicular lo cobra la gobernación. No confundan eso con el impuesto de semaforización que cobran los municipios. Porque hay diferencias grandísimas entre ese cobro de semaforización o sistematización. Incluso le ponen otros nombres que cobran los municipios con ese impuesto vehicular. Bueno, en Antioquia hay un descuento del 80% en los intereses por mora y en la sanción. ¿Cuál es el tema con el impuesto? Que es que el impuesto vehicular que cobran la gobernación, no lo confundan, vuelvo y repito, con el impuesto que cobran los municipios, que es la semaforización o sistematización. El impuesto vehicular que cobra la gobernación, la gobernación, hay que pagarlo pues cada año en ciertas fechas. Y si no se paga, normalmente es más alta la sanción. Les ponen una multa por no pagar ese impuesto vehicular. Un ejemplo aproximado es, por ejemplo, un vehículo pequeñito, viejo, que pague 80 mil pesos, 80, sí, 80 mil pesos de impuesto vehicular o 100 mil o 120 mil al año, porque eso es al año de impuesto vehicular. El no pago de esos 80 o 100 mil pesos de impuesto vehicular, eso depende pues del carro. Hay pues carros de alta gama que pagan hasta 500 o 600 mil pesos de impuesto. Bueno, pero dependiendo del vehículo, si usted no paga el impuesto, que pueden ser 80, 100, 200, 300, 500, eso dependiendo del carro. Si no lo paga, le ponen una multa que es como de 160 mil pesos aproximadamente. Entonces, en muchos casos es más alta la multa que le ponen por no pagar el impuesto vehicular que lo que vale el impuesto. Entonces, para que sepan, entonces, ¿qué es lo que tiene rebaja en, al menos en Antioquia en este momento? Es un 80% en esa multa que le ponen a la persona, no en el capital del impuesto, sino en esa multa que le ponen a la persona por el no pago del impuesto. Y en los intereses por mora, porque uno también tiene unos intereses por mora cuando ustedes se atrasan en el pago del impuesto vehicular. Ustedes, ¿cómo saben cuánto deben de impuesto y dónde miran la liquidación? Es muy fácil, se van a meter a la página web de la gobernación de su municipio. Pero yo, ¿qué sugiero? Busquen en Google, impuesto vehicular Antioquia, impuesto vehicular Cundinamarca. Buscan por nombre de departamento en Google, porque no siempre en la página de la gobernación está, sino que es una página aparte donde pueden averiguar el impuesto vehicular. Por ejemplo, en Antioquia es la página, se llama vehículosantioquia.com, en Cundinamarca es impovehículo.com.com. Bueno, cada departamento tiene su propia página web donde ustedes pueden averiguar el impuesto vehicular. Pero vuelvo y les repito, ¿cómo es la mejor forma de buscar cuánto deben de impuesto vehicular? Busquen en Google impuesto vehicular y el nombre del departamento Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Amazonas, bueno, lo que sea. Y ahí les va a aparecer una página especializada donde meten la placa y les aparece cuánto deben de impuesto vehicular. Lo buscan por placa, ¿cierto? Aclaro que eso, cuando aparece por placa, no es que la placa deba, eso es un error muy común entre las personas. No es que el vehículo deba los impuestos. Es el dueño del vehículo en ese momento quien va a tener esa deuda como tal. Pero no es que la placa deba esa multa y no que realmente sería la cédula la que esa es el tema de impuestos, pero pueden buscar por placa. Ahora bien, hay otro tema y es que ustedes pueden solicitar la prescripción de impuestos viejos. Que tengan más de cinco años, artículo 817 del Estatuto Tributario. O si ya esos impuestos están en cobro coactivo, se cuentan otros cinco años, artículo 818 del Estatuto Tributario. Es decir, máximo a los 10 años el impuesto vehicular prescribe. Entonces, ¿qué es lo primero que yo sugiero que hagan? Pues se meten a la página donde buscan los impuestos vehiculares. Buscan en Google impuesto vehicular Antioquia, Cundinamarca, bueno, etcétera. Por el tema de la gobernación o por la página de la gobernación. Y miran, ahí les va a aparecer un listado de qué años deben, porque a veces hay personas que pagan un año, no pagan otro año. Bueno, entonces miran qué años deben. Los que tengan más de cinco años pidan la prescripción, porque mucha gente dirá. Ay, no, pero yo no sé si están o no en cobro coactivo esos impuestos. Entonces, ¿para qué voy a pedir la prescripción de los que tienen más de cinco años y de pronto no sé si están o no en cobro coactivo? Eso no importa. O sea, pidan la prescripción de impuestos que tengan ya más de cinco años ya. O sea, de 2016, porque ya prácticamente ya estamos en el año 2022. De 2016 para atrás, pidan la prescripción de impuestos de 2016, 15, 14, 13, 12, 11, 9, hasta atrás, pues, hasta donde deben. Y ya la gobernación les va a responder si les acepta la prescripción de esos impuestos o no les acepta la prescripción de algunos de esos impuestos porque de pronto están en cobro coactivo. Lo que sí es seguro es que los impuestos que tengan ya más de 10 años, sí los tienen que quitar por obligación. Por obligación, o sea, todos esos impuestos de 2011 para atrás ya los tienen que quitar porque ellos sí ya definitivamente prescribió, incluso si están en cobro coactivo. Pero entonces, mi consejo es pidan la prescripción de los que tengan más de cinco años para atrás y ya la gobernación dirá si les acepta o no la prescripción de algunos de esos que tengan menos de 10 años por el hecho de que estén o no en cobro coactivo. Listo. Hay un formativo, pues, ahí yo les dejo en mi WhatsApp, en mi WhatsApp, este, para que yo les mando un formativo donde pueden solicitar la prescripción de los impuestos y ya eso demanda como un derecho de petición. Ese derecho de petición se radica por la página de la de la de la gobernación. Hay un link donde ustedes van a ver o escriben en Google también. Google es la mejor herramienta, inclusive de una vez. PQRS, Antioquia, PQRS, Cundinamarca, PQRS, Valle, PQRS, entonces buscan o buscan de una vez en la página de la gobernación un link donde están el link donde uno manda peticiones, quejas y reclamos y por ahí manda la solicitud de prescripción. O sea, con el informático que yo les mando de esos impuestos que tengan más de cinco años. Y básicamente el tema con el impuesto ahora para saber si en su departamento hay alguna amnistía o alguna rebaja, les toca llamar, porque como les digo, en este momento yo sé que en Antioquia hay una rebaja en el en el impuesto vehicular. En este momento en Antioquia ya tienen que averiguar en cada gobernación. Si ustedes viven en Bogotá, pues averiguan o llaman o escriben o van a la sede de la gobernación de Cundinamarca y preguntan si hay alguna amnistía o alguna rebaja, porque es que son treinta y dos departamentos y cada gobernación es autónoma. O sea, cada gobernación decide si hace o no amnistía con el tema del impuesto vehicular, porque eso no eso no tiene que ver. Esa no es la ley 2155 de 2021, porque mucha gente dice que por esa amnistía que salió eso es en todo el país, entonces también aplica para impuestos. No, señores, no. Resulta que algunos, digamos, gobernadores, al ver que hay una amnistía de multa de tránsito en todo Colombia, en todo el país, dijeron que vamos a aplicar eso también en nuestro departamento, pero para el tema de impuestos. Pero cada gobernación es autónoma. Cada gobernación puede decir si aplica, digamos, o hace, no aplica, hace una amnistía por cuestión de ellos mismos con el tema del impuesto vehicular. Entonces, por eso tienen que averiguar en cada una de sus gobernaciones si en este momento hay una amnistía en su departamento o en el departamento donde está, digamos, matriculado el vehículo. Recuerdo porque ustedes pueden vivir en otra parte y el vehículo está matriculado en otro departamento, entonces tendrían que averiguar eso. Y les dejo otra vez para que recuerden, les dejo mi WhatsApp otra vez, les recuerdo no atiendo llamadas, no me da tiempo. Y una vez cuando me escriban, me escriben el número de cédula placa para mirar si de pronto qué año de impuesto de bueno y todo eso. Y básicamente es eso. Por favor, compartan este video, denle me gusta. Si lo están viendo por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo y aquí en la campana de notificaciones. Y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.